Arrancaríamos como de costumbre con una participación de la senadora López Rabadán y posteriormente daremos lectura a sus preguntas, que son bastante, senadora, le aviso. Entonces, bueno, pues arrancamos. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos han seguido a lo largo de todo este año en sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a la Contramañanera. Nuestro máximo tribunal está inmerso en un grave conflicto. Hoy es público y conocido que la ministra Yasmín Esquivel Mosa, quien no solo es ministra de la Suprema Corte, sino que también aspira a presidirla, plagió su tesis para graduarse de la licenciatura en Derecho. Así es. Quien ocupa uno de los cargos más importantes y honorables dentro del Poder Judicial se adueñó ilegalmente del trabajo de otra persona para titularse. Hoy, el presidente López Obrador en su conferencia dice que, y abro comillas, es una mujer que está de acuerdo con la transformación del país, cierro comillas, haciendo referencia, por supuesto, a las votaciones que claramente la ministra ha votado para cumplir los caprichos del presidente López Obrador. Porque una ministra no debería estar de acuerdo con una transformación o una deformación, como este es el caso. Debería estar de acuerdo con la Constitución, porque para eso se le paga, para protegerla, no para quedar bien con el régimen en turno. Según consta en el repositorio institucional de la UNAM, en julio de 1986, Edgar Baez presentó su tesis titulada Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza, del artículo 123 constitucional, apartado A. Documento que, además, se encuentra protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. En septiembre de 1987, esto es un año y dos meses después, la hoy ministra Esquivel Mosa presentó su tesis titulada Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza, del artículo 123, apartado A. Es increíble, ¿no? Hasta el título copió. Hicimos un trabajo comparativo entre ambos documentos y se los mostraré en este video, si son tan amables, por favor, muchas gracias. Se compararon ambos documentos, la tesis de la ministra y la tesis presentada un año o dos meses antes. En azul y amarillo van a poder ver las coincidencias de las páginas. Esto es, evidentemente, lo plagiado. En rosa van a poder ver las únicas cosas que no se copiaron. Ahí está. Incluso pueden ver cómo coinciden. Es impresionante, ¿no? Amarillo y azul, todo lo plagiado, todo lo que coincide. Es impresionante. Aquí está haciendo un, digamos, un barrido por todos los, por los dos documentos. Lo que está en rosa es lo único que no se copió. Todo lo demás en azul y en amarillo, todo lo demás es lo copiado. Pasamos, digamos, en esta aplicación, las dos tesis que se encuentran en PDF para no modificar absolutamente nada. En azul y amarillo, todas las coincidencias. En rosa, lo que no se copió. Muchísimas gracias. La verdad es que lo único que nos queda claro es que el contenido es una copia. Copió los pies de página, los gráficos, las conclusiones, las fuentes bibliográficas. Bueno, es más, copió hasta los errores gramaticales. Lo único que no le copió fueron los agradecimientos y la investigación de campo, que, por cierto, sí hizo el primer alumno que se tituló. Ayer la ministra, por fin, emitió un comunicado argumentando que ella había iniciado antes su trabajo de investigación. Cinco días se tardaron en tratar de construir una justificación para algo que es evidente, el plagio de una tesis, que, por cierto, es un eslabón más de una cadena de decisiones que la ministra que la ministra ha tomado para beneficiar al régimen de López Obrador o para beneficiarse ella misma. Lo que hoy se transparenta es la opinión pública de esta cadena, de estos eslabones. Hoy se analiza la decisión de una alumna por plagiar una tesis con tal de obtener un título. Y esto nos evoca a una ministra votando a favor de la ley de la industria eléctrica, validando energías contaminantes caras y retrógradas. También, con su voto como ministra, aprobó una pregunta irresponsable porque el capricho de López Obrador era distraer la atención argumentando que quería enjuiciar a los presidentes y la ministra, esa ministra que plagió su tesis, pues acompañó una pregunta que ni se entendió, que costó dinero a los mexicanos y todo para complacer al presidente. Este plagio de su tesis también nos recuerda cómo la ministra que juró guardar y hacer guardar la Constitución votó a favor del acuerdo del Ejecutivo que claramente invadía las facultades del Poder Legislativo para militarizar las calles. Ella no defendió la Constitución. Lo que defendió fue un capricho más de López Obrador. Es claro que hoy López Obrador pone en duda el plagio. Bueno, pues le conviene, le conviene a sus intereses tener una ministra cómoda y en su ambición de controlar todo, pues le conviene más tener una presidenta de la Corte a disposición de sus caprichos. Para la discusión sobre quién plagió a quién, se aplica un principio general de derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. El señor Baez presentó un año y dos meses antes su tesis y obtuvo su título con ese trabajo. Era responsabilidad de la alumna Esquivel comprobar que no existiera un título similar al de ella. En su caso, lo que debió hacer es ponerlo como referencia y citarlo dándole crédito al primer autor. Sin embargo, la ministra, en lugar de presentar pruebas que demuestren la autenticidad de su trabajo, se la ha pasado publicando cartas y desplegados, que no son otra cosa más que una cortina de humo para cubrir su falta. Como el documento publicado el día de ayer, en el que, por cierto, acusa que todo esto es parte de una campaña de difamación en su contra porque aspira a la presidencia de nuestro máximo tribunal. La realidad es que con ningún documento ha podido explicar cómo su tesis es una copia de la presentada un año, dos meses antes. Incluso, la propia UNA informó este viernes que encontró, y cito textualmente, un alto nivel de coincidencias entre ambos textos. Nuestra constitución en su artículo 95 es muy clara. Para ser ministra de la Corte debe tener título profesional de licenciatura en derecho con una antigüedad, por cierto, mínima de 10 años, así como gozar de buena reputación. Con este plájito, la ministra no cumple con dos de los requisitos que establece nuestra Carta Magna. Desde el Senado mexicano exigimos una investigación expedita y a fondo. En tanto se deslinden responsabilidades, exigimos se separe de su encargo como ministra de la Suprema Corte. Y de comprobarse el plagio, sea separada definitivamente de su encargo. Es necesario que en este país se haga valer la Constitución. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿qué debería pasar en el caso de Yasmín Esquivel? Hay muchas sobre este mismo tema. ¿Le parece bien si las hago todas juntas? Son cinco de ellas. Claro que sí, agradeciendo por supuesto a todas sus preguntas. Gerardo Cedillo primero le pregunta, ¿qué debería pasar en el caso de Yasmín Esquivel? Luego de que la UNAM confirmó que sí plagió su tesis de licenciatura. ¿El PAN solicitará juicio político? ¿Debe renunciar? También le pregunta, permítame, Vero Macías, ¿le harían una exigencia al presidente López Obrador para no meterse en el relevo de la Corte? Hoy López Obrador vuelve a defender a la ministra Yasmín al afirmar que los conservadores tienen miedo de que una ministra que defiende a la 4T esté al frente de la Corte. También Víctor Mayen le pregunta si considera que Andrés Manuel meterá las manos en la elección del nuevo presidente de la Corte y los dados están cargados en favor de Yasmín Esquivel. De ahí esa defensa a ultranza que hace de ella. También le pregunta Félix Muñiz, ¿seguirá tapando al presidente el sol con un dedo o tendrá que reconocer que el plagio de una tesis es corrupción? Ustedes pedirle a la ministra su renuncia porque ahora resulta que a ella la plagiaron su tesis. Y segunda, perdón, esa ya es otra. Y tenemos todavía otra. Gerardo Segura le pregunta, ¿considera que López Obrador se ha vuelto el protector de la corrupción y la ilegalidad al proteger a Yasmín Esquivel? La ministra que no muestra vergüenza de sus actos. ¿Promoverán algún tipo de juicio político contra la ministra falsa, estoy citando, por pretender continuar en su cargo de manera ilegal ante la evidencia en su contra? Y son todas las que tenemos sobre el tema, senador. Muchas gracias, querido Sergio Humbert. Es claro, pues, que el presidente López Obrador no solamente quiere una ministra a modo. Ahora quiere una presidenta de la corte a modo. El presidente López Obrador no entiende la división de poderes. A él, los mexicanos le dieron la presidencia del ejecutivo, pero el legislativo y el judicial son poderes que incluso están establecidos en nuestra Constitución para hacer contrapeso. El presidente López Obrador está obsesionado con controlar al país, con controlar la política, con controlar a los jueces. Por cierto, no está obsesionado con darle respuesta a los mexicanos y generar seguridad y dar servicios públicos de calidad y generar mejores condiciones de vida para los mexicanos. No, esa no es su obsesión. Su obsesión es el poder y el control. Evidentemente está defendiendo a la ministra porque es una ministra que le vota todo a favor. Es una ministra que ha decidido fijar una posición en su actuar y es siempre a favor de los caprichos del presidente de la República. Por eso el presidente López Obrador hoy, por cierto, en una de las mañaneras más largas, qué cosa tan terrible. Hoy, en muchas ocasiones la defendió porque él quiere seguir teniendo una ministra cómoda y eso me parece terrible para la Corte y para el país. AMLO, sin lugar a dudas, ha intentado y ha metido las manos en el Poder Judicial. Ha definido quiénes son sus ministras a modo. Ha decidido, pues, volverse un referente, por cierto, inmoral para las decisiones de la Corte. Bueno, hoy ya vimos que a quienes quiere defender las justifica y a quienes quiere atacar los señala. El presidente de la República no debería estar calificando a los ministros de la Corte. Lo que debería estar haciendo hoy el presidente es preocuparse por esta inseguridad brutal que cada vez lastima más a los mexicanos. O por esta crisis económica que hace que no se puedan pensar unas cenas navideñas o unas cenas de fin de año como hace años ya. Es carísimo ir al mercado, ir al súper, porque el presidente de la República, pues, está solamente obsesionado con el poder. No está trabajando para darle respuesta a los mexicanos. Y, por supuesto que sí, el presidente está del lado de la corrupción. Lo ha demostrado una y otra vez. Está del lado de Bartlett. Sí, está del lado de esta refinería que hoy vale el doble y, de todas maneras, sigue sin refinar. Está del lado del 80% de los contratos que se dan en su gobierno a cuates y amigos en adjudicación directa. Está del lado de quienes plagian sus tesis. Sí, evidentemente el observador está del lado de lo inmoral. Está del lado de la falta de ética. Está del lado de la corrupción. Porque él solamente está pensando en las siguientes elecciones y en cómo controlar a todo el poder en este país. Algo terrible, por cierto, porque prometió que las cosas iban a ser distintas y no solamente no son distintas, son peores aún. Gracias, senadora. Me piden insistirle sobre el tema de si solicitaremos juicio político. Sí, yo lo mencionaba y agradezco, por supuesto, la pregunta. Entonces, estamos el día de hoy exigiendo tres cosas de manera puntual. Primero, que se investigue. Que se investigue de manera eficiente y que se investigue para dar claridad en este asunto. Y quien debe de investigar, evidentemente, es la UNAM. Segundo, que en tanto se resuelva esta investigación, la ministra Esquivel se separe del cargo. Y tercero, que una vez que se compruebe que hubo plagio, se inicia un juicio político para retirarla del cargo. No puede ser ministra de la Corte si ha plagiado en la universidad una tesis. Más allá de, por supuesto, nuestro diferendo, claro, porque la señora Esquivel ha votado siempre a favor de los caprichos de López Obrador. Y eso, además de ser ilegal, además de ser inmoral, por supuesto que lo seguiremos reclamando siempre. Ella ha decidido estar del lado incorrecto de la historia. Gracias, senadora. Pasando a otros temas, Silvia Arellano le pregunta. ¿Está de acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, quien afirmó que las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador no son irremontables ni invencibles? Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo con el diputado Santiago Krill. Es evidente que en la oposición hay muy buenos perfiles que le van a ganar a las corcholatas de López Obrador, pero sobre todo hay muy buenos perfiles que van a generar un mejor gobierno en este país. También Silvia Arellano sobre declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados le pregunta su opinión sobre la mención que dio en la cual dice contra quienes aseguran un triunfo electoral fácil para Morena y sus aliados. El legislador anticipó una competencia cerrada y banqueta por banqueta para la presidencia en el 24. ¿Qué opina usted? Sin lugar a dudas hay una alta y gran responsabilidad de los aspirantes de la oposición a recorrer los más de 2.400 municipios en este país para acercarse a la ciudadanía, para por supuesto entender sus preocupaciones, para acompañarlos en esta lamentable etapa de inseguridad que México está viviendo, pero sobre todo para generar una confianza, una esperanza y una certeza de que sí hay otra forma de hacer gobierno. Es evidente que López Obrador no pudo resolver ninguno de los problemas que aquejan a los mexicanos y ahí estarán los aspirantes del PAN, los aspirantes de la oposición para de manera cercana, fraterna, humana, decirle a los mexicanos que por supuesto las cosas van a cambiar. Estoy absolutamente segura que tenemos muchísimas, muchísimos buenos perfiles para esta contienda y yo aspiro incluso a que no sea una contienda cerrada, a que haya una claridad para los mexicanos y voten por mejores gobiernos porque este gobierno populista lo único que ha dado es pobreza, es muerte y es desesperanza. Gracias. Le pregunta Alberto Valderrábano. Senadora, buenos días. Su opinión sobre la situación actual de la refinería en Dos Bocas. Bueno, efectivamente lo hemos dicho hace unos minutos, lo que está pasando en la refinería es el ejemplo claro de la desvergüenza de este gobierno. Dijeron que en diciembre iba a refinar y no está refinando nada. Dijeron que iba a costar la mitad de lo que está costando. Son ineficientes y son corruptos. La refinería de Dos Bocas es el peor ejemplo de gobierno. Es el peor ejemplo de cómo se deben destinar los recursos de los mexicanos y de sus impuestos. Es evidente que esta refinería seguirá sin refinar. Ya han dicho ya los expertos, incluso López Obrador se va a ir y la refinería no va a terminar de estar en términos eficientes. López Obrador lo único que ha demostrado es que no solamente es retrógrada, no solamente está buscando dar pasos hacia atrás como país, sino además su gobierno es altamente corrupto. Por eso es que estamos pagando los mexicanos con los impuestos de los mexicanos. El doble de lo que dijeron que iba a costar. En fin, es un gran fracaso la refinería para este gobierno y es una gran pérdida de dinero para los mexicanos. Gracias, senadora. Le pregunta Gerardo Segura, ¿qué opina del cabotaje que pretenden implementar en el país? ¿Será el estoque mortal para las líneas aéreas en México solo por el capricho de López Obrador de revivir el AIFA? ¿O no sucedería nada si se implementa? Bueno, estamos pendientes de, entiendo, Gerardo, que sería la iniciativa que está en diputados. Además, estaremos pendientes de saber cómo concluye la discusión en diputados, en qué términos llega la minuta al Senado de la República. Y, por supuesto, me parece que lo más importante no es cumplir los caprichos de López Obrador o esa obsesión que tiene por que el AIFA funcione. El AIFA no va a funcionar porque no tiene accesibilidad, porque no tiene la posibilidad de que los mexicanos puedan llegar a él de manera rápida, de manera eficiente, en condiciones incluso de seguridad. El problema del AIFA es que nació muerto. No tiene las posibilidades reales de poder ser un aeropuerto internacional de primer nivel. Claro, como todo lo que ha hecho este gobierno, todo lo que ha hecho el presidente de la República, es corrupto, es ineficiente y, además, por cierto, son pasos hacia atrás como país. Entonces, es bueno decirte que hay que esperar la minuta, hay que ver en qué términos viene y lo más importante, por supuesto, es defender que los usuarios puedan estar en mejores condiciones. Más allá del capricho del López Obrador, más allá incluso de las aerolíneas, lo más importante es que los usuarios estén en mejores condiciones. Gracias. La pregunta también, Gerardo Segura, dice, la inseguridad en la Ciudad de México y el país están imparables, al igual que la inflación, mientras López Obrador se entretiene con la destrucción de la democracia. ¿Estamos ante un presidente y gobierno inservibles para sacar al país adelante? El presidente de la República ha fijado una posición muy lastimosa para los mexicanos, pero su posición es muy clara. Él lo que quiere es más poder, no quiere resolver los problemas de los mexicanos, simplemente quiere más poder, más dinero para él, para la gente que lo rodea, para perpetuarse en la toma de decisiones y eso me parece que no solamente es ilegal, sino también es inmoral. El presidente de la República debería de trabajar todos los días para sacar adelante a este país, pero todos los días trabaja para denostar, para lastimar, para agredir, para violentar. Desde su primera mañanera fijó una posición errada. Lo que debería de hacer el presidente las pocas horas que trabaja es que debería de destinarlas a resolver los problemas de los mexicanos. No lo hace porque está más obsesionado en el control, en el poder y en tener a sus pies más definiciones, en tener aplastados a los demás poderes. Hoy defiende a una ministra cómoda, hoy defiende a una ministra a modo, hoy defiende a una ministra que le vota todo para cumplir con sus caprichos, en lugar de defender a los mexicanos, en lugar de defender la constitución, en lugar de defender la legalidad. Gracias, senadora. Magaly Juárez le manda tres preguntas y con esta estaríamos terminando. La primera, con el rezago legislativo que hay en San Lázaro y los pendientes de nombramientos en el Senado, ¿ya debe considerarse un periodo extraordinario? Es evidente que hay dos posiciones. Primero, el rezago tiene que ver con que la mayoría en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, no priorizó a los mexicanos, priorizó solamente los caprichos de lo que sobrado. Bueno, ahí están las últimas sesiones. Una sesión históricamente larga en el Senado de la República para aprobar un plan B que, además, volvieron a modificar en la Cámara de Diputados. Es evidente que la mayoría de los legisladores no trabaja para el pueblo de México, trabaja para cumplir los caprichos de López Obrador. Y segundo, por supuesto, que siempre estaremos a favor de trabajar de manera eficiente, pero para temas que beneficien a los mexicanos, no para temas que sean prioridades del observador, abierto siempre a cualquier periodo extraordinario de sesiones para resolver la problemática de los mexicanos, para resolver la inseguridad, para resolver esta crisis económica que está terrible, para resolver esta falta de vacunas que están tratando de suplir con una vacuna ideológica que me parece terrible, inhumana, y que va, por cierto, a marcar la historia de este gobierno para mal. Yo estoy convencida, pues, de que estaremos trabajando desde la oposición, desde el PAN, sí, a favor de los mexicanos, pero no a favor de los caprichos del presidente. Gracias, senadora. Pregunta también... Magaly Juárez le pregunta... Perdóneme. Ante la violencia, Monreal insiste en la revisión de la estrategia de seguridad. ¿Ya es momento de que el Senado intervenga? Por supuesto. El Senado de la República incluso no cumplió con su atribución establecida en la Constitución, en la ley. El Senado de la República ha permitido estas irresponsabilidades de estrategia, porque la mayoría de Morena simple y sencillamente le ha dicho sí al presidente de la República y a todas sus ocurrencias. Por supuesto que el Senado de la República está obligado a analizar la estrategia de seguridad, a fijar una posición y además a proponer. El problema de esta mayoría en el Senado es que están obsesionados por quedar bien con López Obrador en lugar de proteger a los mexicanos. Gracias, Itán. La última de Magaly le pregunta... Tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la convocatoria para elegir a los próximos consejeros del INE, ¿demandan a la Cámara de Diputados que no minimice la sentencia y realmente corrija la convocatoria? Por supuesto. Uno de los mayores retos que va a tener la Cámara de Diputados es justamente la decisión de quienes estarán en el INE, de quienes estarán defendiendo a la Constitución, de quienes estarán defendiendo a la propia institución. Elegir a consejeros que desde adentro quieran minar, quieran dinamitar al INE, será un gran error histórico de los legisladores. Se necesita a personas que defiendan la democracia, que defiendan al INE, que defiendan a las instituciones, sobre todo que defiendan el voto de las y los mexicanos. Hacerlo distinto, hacer propuestas distintas, generar condiciones para que quienes estén en el INE sean personas que lo quieran dinamitar desde adentro, sería terrible. Gracias, senadora. Finalmente nos llegó una más de Vero Macías, nos pide agregar esta. Dice, dentro de ocho días es la votación para ver quién presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo califica la gestión de Arturo Saldívar y cuáles serían los casos más polémicos que lo marcaron? Bueno, nosotros hemos hecho claramente posiciones distintas y distinguibles a los votos del ministro Saldívar. Él, lamentablemente, tuvo que fijar una posición y no fue nunca, por cierto, a favor de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición. Hablando justamente de la ley eléctrica, es claro pues que el ministro Saldívar, junto con la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loretta, si no mal recuerdo, pues votaron, votaron por estas energías sucias, energías caras y energías dañinas. Es evidente pues que hoy hay dos visiones de país y nosotros seguiremos argumentando a favor de la visión de país que debe generar prosperidad, que debe generar igualdad, que debe generar protección de derechos humanos. La visión de país que permita que los mexicanos puedan desarrollarse, ser exitosos, ser felices y ser prósperos. La otra visión de país es la del observador y quienes lo acompañan. Esta visión de país en donde se genera pobreza, en donde no hay condiciones de justicia, en donde las familias de las víctimas de la línea 12 siguen exigiendo justicia y no son escuchadas. Esa visión de país en donde los papás de las dos jóvenes que murieron cayendo a una alcantarilla por la falta de servicios públicos, por la falta de buena administración en la Ciudad de México, donde esos papás no son escuchados. Hay hoy claramente dos visiones de país y yo me siento absolutamente orgullosa de decir que yo defiendo a la democracia, defiendo a las instituciones, defiendo al INE, defiendo el voto de los mexicanos, defiendo elecciones limpias y transparentes, defiendo la igualdad y la prosperidad. Hacia allá deberemos, ojalá, de construir en el siguiente año. Senadora, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas por este año. Estaremos convocando para la siguiente contramañanera. Tengo entendido hasta el 9 de enero, ¿verdad? Sí, estaremos en comunicación también con la fuente para ver cuáles son los días que estarán, Sergio, activos. Quiero, primero que nada, agradecerles a todas y a todos por estas contramañaneras. Quiero agradecerle a toda la fuente, a todo su esfuerzo, a todo su trabajo, a todos los medios de comunicación, a mis compañeras y compañeros reporteros, que aunque estamos en trincheras distintas, estamos todos los días trabajando en el Senado para poder hacer algo bueno por este país. Querido Sergio, quiero agradecerte a ti y a todo tu equipo de trabajo por este esfuerzo que hacen para acompañar la contramañanera. Muchísimas gracias, Sergio Ramírez, por tu trabajo imparable. Y además, por supuesto, a todo tu equipo que se la ha rifado cada semana, ya sea en el Senado o vía Zoom, pero que estamos todos los días generando lo posible, boletines, conferencias y demás. Quiero también, por supuesto, agradecer a mi equipo de trabajo que no tiene fines de semana, no tiene días festivos, trabajan todos los días incansablemente a todo mi equipo. Muchísimas gracias, por supuesto. Agradecer a quienes, sin ser de mi equipo, del equipo de Sergio o de la fuente del Senado, sin ser reporteros, están aquí al pendiente de las contramañaneras. Muchísimas gracias a la ciudadanía. Agradezco, por supuesto, sus visualizaciones. Reconozco también sus mensajes a quienes lo hacen de manera positiva. Muchísimas gracias a quienes lo hacen de manera incisiva también. Muchísimas gracias. Este es un espacio para todas y para todos. Muchísimas gracias y que tengan el mejor de los fines de año posible y que el próximo año sea de bendiciones y de salud para ustedes y para sus familias. Muchísimas gracias. Gracias a usted, senadora. Gracias.